Música Quienes estamos en el gobierno de la facultad, tenemos una plena identidad con una facultad de comunicación. Entendemos la comunicación en el sentido como una acción política y apalada, uno de los recursos más valiosos que esperamos entonces que en este caso se pueda aprovechar y empoderar la reforma. El acceso a los medios de comunicación es un campo en disputa, ya que constituye un instrumento poderoso que influye en la manera de pensar y de actuar con la ciudadanía. La comunicación tiene poder y tiene un poder que le da miedo a los poderosos que quieren dominar y ese poder de las comunidades es el que estamos fortaleciendo aquí. Los retos de la comunicación comunitaria son fundamentales. Conscientes entonces que nos encontramos en una lucha desigual, es necesario hoy más que nunca radicalizar la comunicación y los medios comunitarios para conseguir una nueva forma de desigualización humana. ¿Cuántas frecuencias comunitarias se han dado en este país socialista y ciudadano desde que se firmó la constitución en el 2008? Cero. Ni una. Aquí no se ha dado ni una frecuencia de radio comunitaria. Hay una por Bolívar de los Salesianos. Aquí no se ha dado ni una frecuencia de radio comunitaria. Lo que estamos haciendo aquí es hablar, es comunicar y eso es lo que hace la comunicación comunitaria. Fortalece la lucha, pero también fortalece la cultura, las propuestas de las comunidades, de las mujeres, de los jóvenes, de los estudiantes, de todos los que estamos aquí presentes. Y eso es lo que queremos hacer en este encuentro de comunicación comunitaria. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.